Bueno, aguantame, buscar eso, levanta el centro y está sobre el segundo pano y está... ¡Gol! ¡The River! ¡The River del tercero! Una pelota bárbara en las espaldas ¿Para qué picar eso? ¿Qué fue como extrema? ¿Cómo puntillo? Fue como un correcamino, pero con la arma, la marca Azme que funcionó y tiró el centro sobre el segundo pano y ella estaba para tocarla adentro apareció y es gol de River el gol de River, el número 19 para meterla dentro del arco y ahora River está ganando por 1 a 0 en la jugada magistral en la jugada muy inteligente, aprovechando los errores Borba, Borba para River solamente tuvo que empujar para empujar el corazón de River para que aliente fuertemente el arcenero Fútbol 11-30 llegando a todo el país y el mundo Lo primero que quiero destacar es el gran pase entre líneas que hace Napoli partiendo desde el medio de la cancha un gran pase por derecha para que se abra eso que por momentos ha empezado a prender con este Chavo Díaz a tirarse un poco más a la derecha, a tirarse un poco más a la izquierda y generar juego, no ser el referencia manda el pase raso por adentro no llega ni Ventancur ni el zaguero pone el 1 a 0 Borbas que solo la tiene que empujar gana River, 1 a 0 quizá no lo merecía pero aprovecha las que tiene y las sociedades del Chavo comienzan a demostrarse primero el pase de Napoli a Arezzo Arezzo que se acomodó, que filtró, que se escurrió entre los centrales del cerro largo dio el pase al medio y apareció Borbas aquel del gol importante frente a Liverpool pone Otto que si vale y como vale este en el Uvilla de Melo gana River y lo gana 1 a 0 en una tarde de terror en el Uvilla parece Halloween y le dice dulce o travesura y está haciendo travesura de River en el centro escenario busca el remate y está gol 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 lazo de River Matías Arezzo la joya saquen la galería saquen la joyería de esta pieza solamente por remate se consigue porque no tiene precio no tiene valor está muy elevado está extraordinario Matías Arezzo hay un remate bárbaro para colocarla sobre el ángulo superior izquierdo llegó del Prado se metió en el Uvilla y se metió en el Melo para realmente el Luffy Show conseguir el mejor precio el mejor precio del mercado para River para el Chavo Díaz que consigue un resultado bárbaro hace clean caja y por ahora está ganando en el Uvilla de Melo 2 a 0 fútbol 1130 llegando a todo el país y el mundo si pica no vale dijo Matías Arezzo la agarró sin dejarla picar en el rebote del corner Río venía agarrando varias pelotas y no había sido preciso pero si venía ganando la segunda le quedó al 9 le quedó a Matías Arezzo hace un torneo y tres fechas que no sea goles de jugada Matías de la primera fecha del clausura pasado no ha sido un gol de jugada le toca ahora con un golazo ya había avisado hace unos minutos pone el 2 a 0 para el darsenero en el Uvilla y la joyita que brilla más que nunca en el Uvilla le pegó tremendo zapatazo sin que caiga le agarró de de volea casi para remetarle en el ángulo ya había tenido una que me había pegado justamente en el ángulo en el horizontal en esta si fue adentro gana River y lo gana bien 2 a 0 en un rato Wander con sensación el rato Eduardo Guti y Gutiérrez va tocando hacia adentro la va buscando termina el enganche a ver que se le da lo que hago en pase para el tren se paga hacia el centro y ahí está en el área y la termina sacando pedía el mano y el árbitro da el penal para Cerro Larga dice que rebotó en la mano de Salaberry Daniel Rodríguez le da indicaciones le dice penal claro hay penal Arachán hay que ver donde termina rebotando la pelota si es en la mano o en la cabeza parecía tenerla extendida Horacio Salaberry que es el jugador que comete el penal al parecer y me dejan dudas en la repetición me dejan dudas si no es en la cabeza a ver vamos a ver otra reiteración más la peina el jugador de River y es entre la cabeza el hombro no no es ahí no es ahí no es ahí es la mano de Bonifazi es la mano de Bonifazi al final es la mano de Bonifazi al final ah bueno en esa puede ser es mano es mano de Bonifazi pegan la cabeza de Salaberry pegan la cabeza de Salaberry rebota y cuando la pelota pica le pegan la mano a Bonifazi que la tenía extendida fuera del radio es penal para Cerro Largo si hubiese sido por la cabeza de Salaberry sería una abominación por la mano de Bonifazi está bien cobrado el penal tiene la chance del descuento Cerro Largo estábamos haciendo la del bar del otro día sin terminar la jugada ya estábamos cobrando pero una mano inocente la de Bonifazi no era ni necesaria quiero decirle pero bueno se va a adelantar para el penal va a buscar el descuento Torbín se adelanta Leandro va a buscar Torbín entramos en 46 con 20 hasta los 46 sí vamos pero el penal lo termina extendiendo es esta y se termina el primer tiempo va Torbín allá va Tirol gol de Cerro Largo un penal que lo encontró prácticamente cada regalo llegó Papá Noel y el regalo está así bajo el arbolito para Cerro Largo que pone el descuento en los pies de Torbín en los pies de Leandro pelota al caño derecho el arquero el zurdo y ahora el partido está en partido se mete Cerro Largo 2 a 1 para River fútbol 11-30 llegando a todo el país y al mundo y en el primer tiro al arco de Cerro Largo que termina siendo el penal pone el 2 a 1 el penal está bien cobrado es mano de Bonifazi cuando le pica la pelota y termina poniendo un descuento que quizá no merecía por los intentos pero sí merecía por ir hacia adelante tratar de adelantar el equipo tratar de adelantar las líneas y un River que se atrasó bastante luego del 2 a 0 pone el 2 a 1 Cerro Largo y se mete en encuentro un gol anímico además para el segundo tiempo y Cerro Largo con un gol anímico y emocional para lo que se viene para los segundos 45 minutos la agarró Torbín de gran momento le venía de marcar a Nacional el ex hombre justamente del conjunto tricolor que pasó también por Racing y por el City Torque la agarró bajo el brazo pelota a un lado arquero al otro lo descuenta Cerro Largo y se viene en los segundos 45 minutos apasionantes en el Luilla bien aculminado en los primeros 45 minutos en el Luilla de Mino y va a caer el centro de Martínez centro de Martínez en el cabezazo a la prender está gol del equipo a la chancas en el tal otra vez y este me gusta para cantarlo Cayetano es el hombre del gol la tocó de primera y la mandó a la red Casetano, Casetano para el Nubilla de Melo En una tarde negra y gris Casetano al gol, Cerro Largo La empata 2 a 2 Casetano y el centro, la pelota detenida En un partido de Quidditch Casetano para el Nubilla de Daniela Lúñez Fútbol 11.30 llegando a todo el país y el mundo Una jugada sumamente manchada De un scrimash, en el medio del área chica La pelota entre varios rebotes La toca de rebote Oneto y le queda en frente al arco La tiene que apoyar con el muslo Nomás para dentro de la red, Casetano Que pone el 2 a 2, Cerro Largo Puso toda la carne en el lazador, River No se veía salir por ningún lado Y empata merecidamente el arachán Y en un partido entreverado Un gol entreverado, muy trabado A puro rebote, a puro palo Rebotó y se la termina llevando por delante Para convertir a Ángel Casetano Lo empata a Cerro Largo y ahora tendremos Unos minutos finales, unos 30 minutos finales Apasionantes cuando se va a venir Un cambio en River en cualquier momento Mira la balota larga para que corra Matías Areza Y le ganó en la posición, mirá que linda la hizo Matías Esta le ganó, está el tercero Ahora que se Matías le pega y está ¡Gol! ¡Gol! Y el fútbol uruguayo tiene esta Tiene material humano Tiene material futbolístico Tiene joyas Tiene joyas como la de Areza Que hizo una jugada bárbara Pura entrega, puro corazón Pero también con mucha categoría Se vistió de Harry Potter Sacó la varita mágica Y con un abra cadabra Se hizo eco, tiró el hechizo Y el hechizo a la red para matarla Para matarla de amor de Arcelino Para matarla de amor del Prado Un lastigazo de derecha bárbaro Matías Areza Y cuánta categoría Cuánta clase En un chico nada más Es un chico Pero con mucha clase Arezo para Rival Cuando todo era complicado Arezo Arezo para el Tarzanera Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Mide 1'78 Y tiene 18 años Cayetano mide 1'90 Pero fue como un hombre Aún siendo un pibe Aún recién teniendo la libreta De conducir Varezo le gana por arriba Y después define cruzado Con toda la categoría que tienen Jugadores luego de largos años de práctica Él lo tiene todo Así de joven 3 a 2 Gana River Plate Con la magia del 9 Y un gol totalmente gestado Por Matías Arezo Que fue La peleó con Cayetano Se la llevó Y luego define Extraordinariamente Para poner el 3 a 2 Que no metía goles de jugada Acá tienen Hizo 2 Y le puede dar el triunfo a su equipo Lo gana River 3 a 2 La 30 La saca Sanaberry Que ha sido una muralla Y la pelota para Arezo Y va al cuarto Va a buscar el cuarto Busca Matías para la mano A ver que Cerezo engancha Que pase Bárbaro de sombrerero Para el Eite Fíjale que está gol Busca Arezo Pega en la mano Penal para River Pega en la mano Penal para River En el final Un pase De sombrerero Mariscan Apareció en el final Y quién era La cosa La cosa Matías Cerezo Pegó en la mano Cuando el Eite se aprontaba Para pegarle Ahora sí 94 con 50 River Lo puede matar en esta Lo puede cerrar en esta Penal para el Darsenero Penal para el Darsenero Bien cobrado Termina rebotando En la mano de Ferreira La pelota pica mal Otra vez el pique Termina perjudicando Lo perjudicó No es fácil Lo perjudicó También a Ferreira Puede poner el cuarto Y el hacktick de Areso Va por el tercero Matías El de su cuenta Personal El cuarto Para River Y para que sea Partida Va a buscar eso Va por el tercero Ahí está Matías Ahí está Gol Gol De River Matías Areso Como bien decía Pisa Recién se sacó La libreta Y ahora con la libreta Conduce a River Lo conduce De una manera Extraordinaria Parece que manejara Desde chiquito Y maneja Desde chiquito Pero nadie lo voltó Y ahora tiene Toda la habilitación Bárbara Y habilita la pelota A la red Con un toque sutil Abierto Su pie derecho Su botín derecho La colocó Sobre el parante zurdo Del arquero Ramiro Ventancur Y lo habilita River Lo pone en ruta Lo pone en camino Con su conducción A seguir Peleando un campeonato Que arranca Y pinta bien Para el equipo Del Chavo Díaz Matías Areso Para River 4 Cerro Largo 2 Fútbol A sol y sombra Llegando a todo El país y el mundo 18 años Y se cargó Toda la responsabilidad Del partido En una cancha En una cancha chiva Contra un equipo Bien chivo Que bien sabe jugar En esta cancha Como la que es El Ubilla Salió con todo El número 9 Matías Areso Venía en sequía Y terminó con la pólvora Totalmente seca Aquí En el Ubilla De Melo Pone el 4-2 Su hack trick Personal Un jugador Que va a dar Que hablar En los próximos años Señores Cuando se dice Que los jugadores Son buenos Porque juegan En cualquier cancha Y lo hacen De buena manera Porque resaltan En cualquier cancha Y Matías Areso Lo hizo Porque en esta cancha En malas condiciones Se puso el equipo Al hombro Convertió el segundo gol Luego el tercero Y ahora el cuarto Le da la victoria A su equipo Matías Areso Victoria Made in Areso Para que River sume 3 puntos más Y se ponga en la pelea Por el campeonato El